Vamos a abrir la página 40 del book Blanco y Negro. Hola, ¿cómo estás? Blanco y Negro. ¿Listo? Entonces, les voy a explicar algo muy importante. Aquí nos están preguntando, ¿Qué es lo que te gustaría leer y responder las preguntas? Debemos responder las preguntas. La primera pregunta es, ¿Estás feliz? Entonces, dependiendo de cómo ustedes se encuentren, pueden responder sí o no. ¿Cómo respondemos? Yo me encuentro feliz. Entonces sería, ¿cómo escribes ese I? I. I. Ajá. Entonces, primero respondemos yes or not. Entonces, si nos encontramos felices, entonces podemos escribir yes. Profe, ¿qué página es? Cuarenta. ¿Cuarenta? Sí. ¿Crees esto? La que dice Ara Yousa, de primera. Ah, sí, amor. Yo ya puse la cuarenta, pero es la que nosotros hicimos ayer. Eh, sí, pero no empezamos a hacer el punto D. El punto D no empezamos a hacer. ¿Eh? D. Ajá. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Are you happy? Entonces, si estamos felices, escribimos yes. I am happy. I am happy. Yo estoy feliz. Sí, no. Profe, lo hacemos del color que nosotros queramos. Con lápiz. Sí, de repente, sí, de repente, eh, no nos sentimos felices, sino que nos sentimos de otra forma. Entonces, contestamos de la siguiente forma. No. 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 I am not. Yo no estoy. ¿Listo? Lo mismo con las demás. Are you sad? Entonces, les voy a ayudar con la siguiente para que ustedes hagan las demás solitos. Entonces, are you sad? Por ejemplo, si es no, entonces decimos no. ¿Yo me siento? Yes. I am happy. I'm not. No, I am not. No. 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 O si de pronto se sienten tristes porque les pasó algo y se sienten muy tristes, entonces hacemos una rayita y escribimos, Yes. ¿Profe? I am sad. Dime. Es que tú dices que hasta el dos nos vas a ayudar, pero es que el resto está en inglés y nosotros no lo entendemos. Profe, mire, la cuarta yo sí la entiendo. Angry es porque está enojado. Pero recuerden el signo de pregunta. Si aparece el signo de pregunta, quiere decir que nos está haciendo una pregunta sobre nuestros estados de ánimo. ¿Profe, qué es bored? Tú estás, are you. Tú estás bored. Ya sabemos que bored es aburrido. Are you hungry? Hungry. Estás hambriento. No sé qué hago si no me siento triste. Pues escribes no, I am not. ¿Y ya? Solamente escogen una formulita. Pueden escribir Yes and No. ¿Puedes hablar de qué? No, out. Es que no me siento triste y Yes es porque me siento triste. Así es. Pueden escribir cualquiera de estas formas. Si se sienten de otra forma, Yes, I am hungry. Entonces, lo único es escribir esta fórmula cambiándole la última palabrita. Yo escribí esto, mire. Espera que no te veo. ¿Listo? ¿Listo? Ahí, Saray. Espérame. Mira. No, pilas. Pilas a todos. Pilas. Sofí, pilas aquí. Mira. Pilas aquí. Listo. Espéreme. Pilas aquí. Voy a dejar de compartir pantalla y necesito que me pongan mucha atención porque ustedes no me han entendido. Listo. Y no se preocupen. Pónganme mucha atención. Hay una pregunta que dice, are you sad? Bueno, ustedes a estas preguntas deben contestar de la siguiente manera, pero deben contestarlas bien. Si es yes, si es yes, yes significa sí. O sea, si sí sienten que tienen alguna de esas emociones que están en las preguntas, entonces responden yes, yes, I am. Y le pueden agregar la emoción, pero para no complicárselos, se los voy a dejar hasta aquí. Yes, I am. Si sienten alguna de la emoción. Esto es yes. Pero si de repente, si de repente, ustedes no sienten esa emoción, si por ejemplo no se sienten angry, angry, ni se sienten soft, entonces escriben no. No, I am not. Cuando es no, utilizamos esta fórmula. Cuando es no, escribimos de esta forma, pero cuando es sí, escribimos de esta forma. ¿Listo? Cuando es sí, escribimos de esta forma. Cuando es no, escribimos de esta forma. Sí de esta, no de esta. Listo. Vamos a mirar de nuevo en nuestro buco. Profe, dime. Yo anoche me sentía sad. Oh, sí, hay días de días. Hay veces uno se siente triste, otras veces feliz. Yo también anoche me sentía sad. Bueno, entonces, recuerden. Se los voy a... Bored, aburrido, aburrido. Ahora sí, Carola, y tú me estabas diciendo algo, pero no te escuché porque me interrumpiste. Ahora sí te escucho. ¿Me puedes repetir lo que me estabas diciendo, por favor? Prove que me apriente y se apriente porque no me siento triste. Ah, muy bien. Muy bien. Listo. Recuerden que cuando es no, voy a hacer por acá una barrita chiquitita. Aquí en este cuadrito les voy a escribir que escribimos cuando es no y que como escribimos cuando es sí. ¿Listo? Para que nos quede muy bien. Dime. ¿Me puedes pronunciar la palabra cinco del libro en español? ¿A colt? Necesito una chaqueta. Necesito un aufando porque tengo mucho colt. Colt. A veces cuando salimos del baño sentimos mucho colt. Tiene frío. Eso es, frío. 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 Los voy a colocar por aquí. ¿Pero no es frío? ¿Pero no es frío? ¿Pero no es frío? Cuando es no, pilas, aquí se los voy a escribir de nuevo. Cuando es no, escribimos no. I am not. Cuando es sí, escribimos yes. I am not. Profe, como yo no tengo frío, pues en la última escribí no y am not. Ah, muy bien. Very good. Very, very good. ¿Sarita? Profe, ¿le puedo mostrar para ver si estoy bien o me he equivocado? Dale, preciosa. Profe. Espérame que Isa me va a mostrar y ya te pongo atención. Hola, Derek. ¿Cómo estás? Derek, estamos contestando a las preguntas. No o sí. No, I am not. Si no, o sea, si por ejemplo, are you happy? No, I am not, si no te sientes feliz. O yes, I am, si sí te sientes feliz. Y así con las demás preguntas. Very good, Isabela. Very good. Para escribir, are you happy? Are you happy? ¿Qué pasó con are you happy? ¿Me repites de nuevo la pregunta, porfa? Sí, pudo volver a escribir en la línea de are you happy. Ah, princesa, sí lo tienes que escribir tú. ¿Te sientes feliz o no te sientes feliz? Sí. Entonces, escribes ahí en esa línea, yes, I am. ¿Escribes en esa línea, yes, I am. Esta, esta. Profe, ¿te puede decir lo que yo escribí en mi cinco? A ver. En la primera escribí yes, I am. Y I am, I am, I am. Porque me siento feliz. Ah, pero solamente yes, I am. O yes, I am happy. En la segunda escribí, no, no, I am not. Eso es, eso es, Magia. Dime, ¿quién más me estaba hablando? Profe, en la segunda escribí no, no, I am not. Porque no me siento feliz. Ah, muy bien. En la segunda, tampoco. ¿Cómo es el triste? ¿Aguien? Y en la quinta, ah, no, en la cuarta, me siento feliz. Y en la quinta, no me siento feliz. Ok. Dime, ¿te puedo leer las palabras que yo respondí en inglés, leyéndotelas en inglés? Listo, dale. Ok, mira. Pero esperen uno por uno, mis corazones, uno por uno. Espérate, Karolai. Otra vez, Karolai. No se ve muy nítido. Ya voy a ir para las palabras que tenía en inglés. ¡Oh, oh, qué lindo! Dibujaste las caritas. Very good, Karolai. Listo. Ahora sí, ¿quién me va a leer las palabritas? Yo, profe Luisa. Listo, dale, Luisa. La primera respondí, yes, I am. I, recuerda que I, en inglés se lee I. Listo, very good. Yes, I am. Ajá. No, I am. Not. Yes, I am. No, I am. Am. No, I am. Listo. Luisa, recuerda colocar el not en la negativa. No, I am not. Bueno. Hecho. ¿Y tú sientes aburrido? Bueno. Iker, ¿cómo vas? Bien. Bueno, Sarita, ¿cómo vas? Profesor y no es picabones. ¿Aburrido? No. Bueno. Listo. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Profe, dime. Isa, dale, Isa. Dime, Sarita. Profe, ya terminé. Ok. Hola a todos. Esa va a sinarche, Karolay. Ok. Listo, Isa. Y la tercera es bored. La cuarta es hungry. Bored es aburrido. Hungry es... ¡Oh, tengo mucha hambre! Iker, ¿cómo vas, Iker? Bien, Profe. Muy bien. Yo no hablé de... Iker ya terminó, Karolay ya terminó, Isabela ya terminó. Iker, ¿me muestras, por favor? Isabela, ¿me muestras, por favor? Bueno. Isabela, ¿me muestras, por favor? Yo voy en la tercera. ¿Quién me habló, Isa? ¿Quién me habló? Isa, fue la... No, Profe. Listo, dale, Isa. Yo te reviso. Listo. Very good. Very good. Very, very good. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Bueno. Johan, muéstrame. Johan, me levantaste la manito. ¿Cómo vas? Bien. Listo. Sofía, Tana, Mayida, ¿cómo van? ¿Cómo van todos? Abigail tampoco. No, Profe. Ah, bien. Abigail. Yo ya acabé. Profe, yo ya acabé. Listo, muy bien. Listo, mis niños. Entonces, vamos a continuar con la siguiente página. ¿Listo? Vamos a esperar tres minuticos para que todos terminen y continuamos con la siguiente página del book. Los que no tienen el book o no tienen la fotocopia o la impresión o algo así, vamos a escribir en nuestro cuadernito. Vamos a esperar tres minuticos para que todos terminen y continuamos con la siguiente página. Dime. Ah, yo con mi neta las puedo decir. Listo, dímelas. En la primera que decía, ¿Are you happy? Puse, yes, I am happy. Ok. Ya. Puse, no, yep, no, I'm not. Ok, very good. Tercera, puse, are you happy? ¿Cómo estaba ahí? Puse, yes, I am, yes, I am. Ok. Me sentí. Recuerda que, y se lee, I. Recuerda que, y se lee, I. Listo. ¿Qué pusiste en la cuarta? En la cuarta puse, I am not. Ok, ¿y en la quinta? Yes, I am. Very good. Listo, very, very good. Muy bien, Abigail. ¿Profe te puede decir? Eh, sí. Eh, profesora, hágame un favor, el niño hace rato le estaba preguntando que qué escribe en la cuarta, porque es que no intentemos. Usted no lo escucha. Profe, eh, señorita, eh, en la cuarta, angry, está enojado. Si está enojado, escribe ye. ¿No está enojado? No, Karelai, no es angry. Y, sí, señora, sí le había respondido. Le respondí que en la tercera, Boret, era aburrido, y en la cuarta, hungry, era hambre. Sí le respondí. Quizás ustedes no me escucharon, pero sí le había respondido. Yo hace rato, sé que le pregunte y le pregunte y usted no le escucha. Sí, señora, pero sí le había respondido. Sí, señora. No le respondí. Qué pena con usted, pero. Pero sí. Profe, tú te escribí, ¿y qué? Muy bien, ¿y qué? La primera. Ahá. La segunda. No, Karelai, no. Yes, I am. Karelai, no. Ahá. Very good. Tercera. Yes, I am. Corre. Cuarta. No, I am. Prove que me pita col. Sí. Cinco. No, I am. Not. Prove que me pita col. No. Frío. No, frío. Frío. Frío, mucho frío. Profe, después de Iker. Ya, profe. ¿Te puedo decir yo, profe? Sí, claro. Pero espérate porque Iker me estaba hablando. Bueno. La quinta era. No. No, I am. No, col. Ok. Very good. Tíker, very good. Listo. Ya. Listo. Very good. La primera. Escribí. Yes. Y I am happy. Happy. Not. I am. Not. Ok. Recuerda que se dice, se lee, I. I. Ajá. Sigue. En la segunda. En la segunda. Escribí. No. Y. No. I. Not. Yes. I am sad. Ok. Recuerda que. En la trí. En la trí. Escribí. No. I am. Y yes. Yes. I am bored. Yes. Pero recuerda que se lee, yes. I am bored. Yes. I am. ¿Escribí, Estela? Sí. Sí, señora. Very good. En la. En la. Escribí. No. I am. Ok. I am. Angry. En la. Hungry. Recuerda que es hungry. Angry. Recuerde que. Espérame un segundito. Recuerden. Todos, 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 todos. Que hungry es diferente a angry. Angry es enojado. Hungry es que tiene mucha hambre. Es que tiene mucha, mucha hambre. Listo. En la quinta escribí. Not. I am. Not. Yes. I am. I am. Cold. Ok. Very good. Listo. ¿Ya todos terminaron esta parte? ¿Ya todos terminaron esta parte? Sí, señora. Ofe. Sí, señora. Sí, señora. Hola, señora. ¿Hay alguien que no haya terminado? ¿Hay alguien que no haya terminado? Sarita. ¿Sarita no has terminado? Sí. Sí, sí. Yo ahorita te quería que te mostrara. Profe, ayúdame a mí. Rafael. Sí, me da. ¿Qué ha pasado? ¿Estás atrasado, Derek? ¿En dónde vas? Ninguna. Matilde está confundido, profe. Profe, mira. Mira, profe, ya terminé. Vale. Sarita, dame un segundito para poderle explicar a Derek. Dame un segundito. Ok, Derek, recuerda, corazón, que acá te están preguntando, ¿Are you happy? Entonces, ¿te sientes happy? ¿Happy? ¿Feliz? ¿Te sientes happy? Feliz. Entonces, ¿qué dices? No or yes. No or yes. ¿Te sientes feliz? Dile a la profe. Le echaron por las ventajas del CAIS. ¿Ya te puedo mostrar? Yes. Un segundito. Yes. Entonces, escribes así. Escribes así. Yes, I am. Yes, I am. Un segundito. Ahora sí, muéstrame, Sarita. Muy bien, Sarita. Muy bien. Muy bien. Listo. Así como está escrito aquí. Yes, I am. Yes, I am. ¿Qué es lo que tienes que estar pendiente? Dile ya, profe. Listo. ¿Qué pasamos a hacer? ¿Dónde? ¡No fue ya! Listo. ¿You sad? Are you sad? Yes or not. Mira mi cara. Are you sad? Mira la cara. Are you sad? Triste. Llorando. Yes or not. Yes or not. No. No. Entonces, lo escribes así. Lo escribes así. No. No, I am not. No, I am not. Mira la arriba. No, Ian, no. Mira. No, Ian, no. No, I am not. Papi, no, papi. Papi. No, I am not. Temos. Temos. Lo estaría así. Hola. ¿Qué me estás mostrando, Sarita? ¿Listo? ¿Ya sabes cómo responder las demás, Matías? No, no, señora. La costada, por eso no tiene el nombre, por favor, menos. Mati, le están haciendo una pregunta. Señora, dice. ¿Señora? ¿Ya sabes cómo hacer las demás preguntas? ¿Ahora sí? Profe, ¿qué otra cosa vamos a hacer? Listo. Entonces, espérame un segundito, ya te digo qué otra cosa vamos a hacer. Derek, vas a, vas a esperar, vas a, pues, vamos a pasar a la siguiente página y esto tú lo vas a hacer. ¿Listo? 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 Listo. Very good. Entonces, vamos con lo siguiente. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Vamos a la página 41 y vamos a responder el F. Las personitas que no tengan libro, tranquilas. Tranquilas las personitas que no tengan libro. Vamos a hacerlo en el cuaderno. ¿Listo? ¿Listo? Probe a mi cara. ¿Listo? 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 Bueno, Caroline, pon aquí mucho cuidado. Todos pongan aquí mucho, mucho, mucho cuidado. ¿Listo? Entonces, pilas aquí. Pongan atención. Ojos puestos aquí. Look and write. Mira y escribe. Vamos a hacer, vamos a hacer. Profe, no ha cambiado la imagen. Gracias. Profe, ¿puedo ir al baño? Ve al baño, sí. Entonces, look and write. Mira y escribe. Are you scared? El niño está asustado. Y responde, yes, I am. No. Sí, el niño está asustado. No, no, no. Caroline. Sí, señora. Are you sad? Y aquí aparece un niño que no está sad. Está happy. Sí, entonces por eso aquí respondieron, no, I am not. I am, I am, y lo tenemos que completar. I am happy. I am happy. No, Sofí. Listo. No, por eso le digo a la profesora que nos va a apagar. Aceptivamente ya la cámara porque le va a hacer siempre eso. Bueno, Caroline, pero es que eso no tiene nada que ver con que ella escriba o no escriba, princesa. No, no, no. El niño tiene nada que ver. No, 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 no. Listo. Entonces, are you sad? No, I am not. I am happy. El niño está feliz, no está triste. Si no tenemos el libro, lo escribimos. Si tenemos el libro, entonces completamos. Nada más. Profe, yo me sé la cuarta. Espera un momentito, Caroline. Listo. En la siguiente, are you? ¿Qué pregunta le podríamos hacer a la señora? Are you? ¿Qué sí quiere?